Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni y en esta ocasión tengo un mensaje bueno, ya se ha dado la alarma, ya se ha hablado bastante sobre el tema de la encuesta del 27 de octubre de este mes que va a ser la organización. Y quiero aportar algo, quizás ya pueden muchos haber comprendido pero también puede haber algunos que no, por lo cual vamos a ver esto, lo que se va a hacer el 27 de octubre y les voy a dejar otro video también que de seguro nos va a hacer pensar mucho si existirá eso o no, por eso el 27 de octubre, sábado por la mañana, haremos una encuesta oficial en todo nuestro territorio, visitan, respondan todas las preguntas sobre su vida con Dios, con la Biblia, con los demás hermanos y también con las actividades de la iglesia. Los pastores recibirán un enlace oficial de la encuesta y les darán la información a los miembros de la iglesia. Para participar, todas las personas mayores de 14 años deberán usar sus smartphones u otro equipamiento que tenga acceso a la internet. Ok, entonces esto ya se sabe, se van a ocupar los celulares, etcétera, y se va a entregar vía WhatsApp, ¿vale? Esto va a ser vía WhatsApp, se va a enviar a la encuesta para que puedan responder lo que ellos dicen que es para mejorar, etcétera. Pero, ¿qué van a mejorar hermanos? Están en una tremenda apostasía. Ahora vamos a ver un video, que este video es muy bueno, quizás muchos de ustedes ya lo han visto ya, pero nos habla claramente. Para resumir, nos habla que este hombre le pidió a su compañía para ver el tema de los registros telefónicos que ellos llevaban. La compañía les dijo que no, que no. Entonces, después de algunas demandas, a él le pasaron los registros. Esos registros eran registros, puros números, etcétera. Y él los decodificó y los puso en un programa en el cual, increíblemente, tienen todo el control, todo el control de todo. Vamos a ver un poco de estos videos. Y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Bien, entonces sabemos que los teléfonos celulares no registran la localización, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que aquí esta persona está hablando, ¿cierto? Prácticamente saben todo, 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 incluso lo que no deberían saber, bien, dónde andamos, etcétera. Es totalmente como un espía en el bolsillo. Ahora, noten y conectemos. Interesante que la organización, también con ese espíritu del Sanedrín que tiene, quiere tener un control de todo. Ustedes ya conocen el ACMS, ¿cierto? Que es un banco de información gigante donde ahí están todas las personas que han pasado por esa organización. Ahora ellos quieren tener acceso a los teléfonos, hermanos. Y es muy probable, muy probable, lo más probable es algo lógico, de hecho, que van a tener acceso al teléfono. Pueden hacer alguna, que descarguen en una aplicación, una app, y que de ahí tenga acceso a todo lo demás del teléfono. Entonces, si ustedes quieren darle su posición, lo que hacen, lo que no hacen, etcétera, a la organización, vayan el 27 de octubre a responder esa encuesta. Si ustedes quieren que realmente ellos sepan todo lo que ustedes hacen y a dónde van, con quién habla, si tiene conexión con algún ministerio disidente, dicen ellos, etcétera. Vaya y instalen el celular o haga esa encuesta ahí, porque todos los que van a ocupar esos, van a responder esa encuesta, los teléfonos van a quedar marcados, van a quedar pinchados, ¿bien? Y es horrible, porque van a tener acceso a toda la información. Y esa misma información después la van a facilitar a los católicos, cuando ya suceda todo este tema de la persecución más en grande. Conocemos la cita de Spalding and Magam, tomó uno. Yo vi que los adventistas nominales como Judas nos traicionarán a los católicos. Bien, esto está claro. Entonces, vamos a ver otro fragmento de este video que también es muy interesante. Y no la tenía, la está así, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Bueno, y nos está hablando del control masivo también de otras cosas. Y en una parte ella explica cómo también uno al instalar una aplicación, por ejemplo, nos pide permiso a otras cosas. Y prácticamente es para el control. Yo supe que una vez en un templo adventista corporativo se pidió que todos bajen una aplicación. Obviamente esa aplicación pedía permiso para otras cosas. ¿Para qué creen ustedes que serán hermanos? ¿Para qué creen? Es obvio, ¿no? Es obvio. No hay que tener relación con este tipo de obras de Satanás. Todo con la esperanza de que dentro de seis meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper de datos. Igual que telefónica. Telefónica aquí tiene que obedecerle para hacer dinero. ¿Lo quieren para venderlo? Que nos dan esas apps que nos bajan las empresas. No es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos. Que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden... Escuchen, esas apps, esas aplicaciones que nos bajamos. Piden permiso para un montón de cosas raras y decimos, ¿para algo lo querrán? ¿Lo quieren para venderlo? ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. Se dan cuenta, ya se sabe que la organización ha pedido que se baje la aplicación en el celular, etc. ¿Para qué ellos van a querer también tener acceso a tu teléfono? ¿Para qué? Para venderlo, dice ella. Claro, y yo puedo añadir ahora, con la luz que nosotros entendemos, como la organización está tomando un papel prominente de una imagen de la bestia, de un protestantismo apóstata, para vender nuestra información en los celulares a los católicos, para venderla a los que van a persiguir el remanente, para venderla al nuevo orden mundial. Entonces, cuando después vayamos al juicio, a los juicios mundanos me refiero, este quebra la ley de nosotros, no va el domingo, etc., a la iglesia y todo. Ah, ya, a ver, ¿tenemos acceso a su celular? Sí, claro que sí. Y van a haber todas las conversaciones, van a haber, y todas esas cosas, hermanos, en el juicio, en el juicio, hermanos, van a testificar contra nosotros. Van a testificar contra nosotros, hermanos. Y hay citas que respaldan lo que estoy diciendo. Ellos van a saber todo nuestro historial de vida. Y, hermanos, sabemos que, bueno, cada uno de los celulares sabe lo que tiene, ¿ok? A nuestros vigilantes, no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes. Porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe, aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambien... Notemos, pero estemos parte de esta tensión. Esto es muy importante. ...cambia la suerte. Tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Hermanos, va a llegar el día en que, como ya dice, nuestra suerte, por decirlo así, increíble como las piedras están también hablando sobre este tema. El día que a nosotros nos cambie la suerte, nos cambie nuestra posición como ciudadano, de ciudadano normal a un terrorista del Estado por no querer guardar el domingo, toda nuestra información se va a convertir en nuestros antecedentes. ¿Por qué creen que la organizaciones? ¿Por qué creen que la organización quiere hacer esa encuesta a través de los celulares? Y ellos, claro, van a salir con el tema de que no, que es más rápido, es más eficiente, más aquí, etc. Perdóname, pero hay millones de otros medios que se pueden hacer. Hay millones. El medio convencional típico de un papel, de un papel, de un lápiz, etc. No, pero todos esos medios ellos los quieren para entrar al celular. Y el día en que realmente tengamos que elegir entre, bueno, eso ya deberíamos hacerlo ahora, elegir hoy día, decidir hoy a quién servís. Pero el día cuando estemos haciendo defensa del verdadero día de reposo y seamos tomados como terroristas, toda esa información, toda esa información que tiene la Corporación Adventista se lo va a vender al Nuevo Orden Mundial, a los católicos, a la ONU, etc. ¿Para qué? Para que eso se transforme en nuestro antecedente y testifiquen contra nosotros. Si es que hay algo que no hace en consecuencia con nuestra profesión, de lo que está en el celular me refiero. Notemos. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Y también podemos añadir nosotros. O te puedes encontrar siendo un terrorista ante el mundo, una secta aborrecida, un remanente odiado por querer guardar el día de reposo. Y toda la información que está en tus celulares, etc. Y sobre todo si has permitido que otros agentes tengan acceso a tu teléfono, se va a convertir en tu antecedente. Es tremendo, hermanos. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia. Noten la historia que ella está contando. Que en Holanda estaban haciendo un censo, un censo sobre cuántos aquí, cuántos acá, cuántos acá. Esto no se parece a lo que realmente está haciendo la organización y lo que va a hacer el 27 de octubre. No es parecido. Notemos cómo termina la historia. Sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Ay hermanos, hermanos, se dieron cuenta de la historia. Se hizo un censo en Holanda para saber cuántos judíos, etcétera, habían aquí y todo. Bien, y dice ella, cuando vinieron los nazis ya les tenían el trabajo hecho. Hermanos, por favor, despierten. Las historias siempre se repiten. Bien, la corporación está haciendo una encuesta masiva y todo para tener acceso a tu celular. Ya sabemos que de ahí saben todo, todo tu vida. Y además van a preguntar si tú eres aquí, acá, etcétera, etcétera. Entonces cuando venga Roma ya va a estar el trabajo hecho ya. Hermanos, no vayan a esa encuesta, no ocupen sus celulares para responder eso. Se los van a pinchar, se los van a registrar ahí en el sistema. No lo hagan. Y para terminar vamos a quedar con dos citas del espíritu de profecía. Dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley del orden. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Su escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y de rebeldía contra la autoridad. O sea, terroristas. Como decía la persona anteriormente, el día en que cambie tu suerte, como ella dice, el día en que cambie tu estado de un ciudadano normal a un terrorista, todos tus datos se convierten en tus antecedentes. Todos tus datos van a testificar contra ti si es que esos datos son nefastos en comparación a la profesión de fe que tú haces. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Y aquí están también los adventistas del séptimo día corporativo. Vean Ezequiel 8.16 donde adoran al sol. En la asamblea legislativa, en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios, no a los que dicen guardarlos, no. Se falsarán sus palabras, se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Es interesante, hermanos, porque Dios habla también de muchas maneras. Se atribuirán a sus móviles, a sus acciones. Pero, ¿qué otra palabra más significa móvil? O sea, móvil tiene otro significado también. Un teléfono móvil, ¿no? Ven, Dios habla de muchas maneras. Se atribuirán a sus teléfonos las peores intenciones. ¿Y cómo? Porque tienen registro a ella. Y ya hemos hablado. Si es que quieren que tengan registro a sus teléfonos la corporación, vayan y hagan la encuesta o bajen cualquier app que la corporación le está pidiendo. No hagan eso, no lo hagan. Va a ser fatal. Se falsarán sus palabras y también pueden ser sus palabras de texto, de Whatsapp, de Facebook, etc. Y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Veamos, conflicto de los siglos, página 666, párrafo 1. Y también el Señor habla de muchas maneras. Noten el número de la página, 666. Dice, cita conocida. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. No dice que, como algunos quieren aplicar, no, este abandonó el templo. No, apostató. No, aquí dice que va a abandonar la fe. La fe una vez dada a los santos. La organización abandonó la fe. Ellos son los apóstatas. Y están ahí, todos achoclonados en los templos. Eso está claro. Irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participándose de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento, elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y rescarrear almas. Guau hermanos, y aquí puede haber cualquier predicador prominente que sigue dentro de la organización apóstata adventista. Se convertirán los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Noten, y cuál va a ser la obra de estos apóstatas, de los enemigos, de los verdaderos hermanos. Cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Hermanos, hoy día, como está la tecnología, en los tribunales de justicia también se toman en cuenta los antecedentes el celular. El celular, todo lo que está ahí en los tribunales va a ser una clara prueba contra nosotros. Si es que tenemos algo que esconder o algo que no deberíamos tener ahí. O también palabras que nosotros podamos estar hablando o contactándonos con otros, por ejemplo, para hacer una obra misionera. Y ellos van a decir, miren, están haciendo terrorismo, están repartiendo mensajes que hablan mal del papado, que hablan mal. Eso es terrorismo, terrorismo. Y nosotros ingenuamente podemos estar hablando de obra misionera, pero cuando esos chats, esas conversaciones, vayan a los tribunales, se nos va a tomar como terrorismo. Y eso, aquí está escrito, está claro, en la página 666 del Conflicto de los Siglos, que esa obra la van a hacer los mismos aventistas. Y los aventistas son los que ahora, los aventistas apóstatas, la organización, es la que está pidiendo acceso a nuestros teléfonos. Hermanos, esto está claro, se falsarán sus palabras, se atribuirán a sus móviles, a sus móviles, las peores intenciones. Queridos hermanos, esto está muy claro. No tengan contacto con nada que ver de la encuesta. Sé que faltan unos pocos días y espero que todos puedan comprender estas cosas antes que sea demasiado tarde. Porque se nos dice que los mismos adventistas, muchos de los que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, y ahí cabe también todos los que profesan creer. Ellos, cuando vayan a los tribunales, van a ser los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. En los tribunales. Bien. Bueno, hermanos, espero que este video sea de su bendición y de una alarma también. Sé que este tema se ha hablado mucho, pero también es bueno siempre uno contribuir, aunque sea con un granito de arena. Bendiciones.